Bienvenidos a una emisión más de Las Noticias Guanajuato. Quédate con nosotros, manténgase bien informado, con su titular, joeder, hermano de YouTube, desde León, Guanajuato, León, yo lo pongo entre él, noventa y nueve, cinco. Las Noticias Guanajuato Tus quejas son escuchadas en nuestro WhatsApp, 477-383-0271. Asesinan a titular antidrogas de la Fiscalía de Guanajuato. Continúan los hallazgos de irregularidades por el ex tesorero de Bárbara Botello. Elementos de las fuerzas del Estado culpables de asesinar a joven en Victoria. Niega López Obrador que vaya a haber despidos en la Policía Federal. La aerolínea baja a mujer por usar blusa escotada y transparente. La tarde con cuatro minutos. Así iniciamos este espacio informativo y le da la noticia que le ha dado la vuelta al país desde una llegada, bueno, ya hemos llegado desde la Ciudad de México el día de hoy. Es el asesinato del titular de antidrogas del Estado de Guanajuato que se perpetró la noche de ayer en Celaya. Fuimos hasta Celaya. Los tiene Gamaliel Reyes aquí en la cabina. Buenas tardes. Auditorio, pues como bien lo has dicho, pues un grupo armado acabó con la vida del titular de la unidad antidrogas de la Fiscalía General del Estado y, bueno, respondía al nombre de Francisco Javier Fuentes Uribe y, bueno, eso se dio justo afuera de un negocio que presuntamente era de su propiedad. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, este doceso ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche de este martes en un local ubicado en las calles Miguel Alemán y Guanajuato de la colonia Tres Guerras. El hecho fue atendido por elementos de la Policía Municipal luego de un reporte realizado al número de emergencias 911 por personas que se encontraban en el lugar donde escucharon detonaciones de arma de fuego. En su momento hubo algunos datos que arrojaron que los responsables del asesinato fueron hombres a bordo de un automóvil quienes descendieron del vehículo y se acercaron hasta donde estaba el agente del Ministerio Público, quien era conocido como el Winnie. Al llegar, los uniformados dieron parte a la Agencia de Investigación Criminal, cuyos agentes identificaron al funcionario que estaba al frente de la unidad antidrogas, quien también cabe señalarse desempeño como procurador de atención integral especializada en el lugar personal de servicios periciales. Aseguraron casquillos de armas de alto calibre y, bueno, otros elementos que estarían recabando ellos para realizar las investigaciones pertinentes luego de que se encontraron con esto. Esta mañana, ya unas horas después de que se da a conocer sobre la muerte de este elemento, quien se desempeñaba como titular de la unidad de antidrogas, pues bueno, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa en el que condenaron la agresión en que esta persona perdió la vida y, bueno, en el boletín señalan que ya la Fiscalía giró instrucciones para que la unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía Regional realice las indagaciones necesarias para dar con los autores materiales del asesinato. Y, bueno, cabe señalar, Sergio, que esta muerte se da justo en un día en que fue de mucha sangre aquí en León. Sí, fue un día sangre aquí en Guanajuato, perdón. Y es un asunto que sí preocupa. Es un asunto que sí preocupa en este momento las autoridades que están en alerta y que están en situación y que no es cualquier titular, que no es titular antidrogas. El responsable, el encargado de esta, que estamos en la calle de alguna, que no lo conocíamos tanto de abrazo, de saludarlo, pero sabíamos que es identificado quién era, ¿no?, el titular. La otra cuestión fue que inició el arribo de la Gendarmería Nacional al Estado y lo comentábamos, ¿no?, y cómo se recibe a la Gendarmería con siete personas destazadas. ¿Dabas cuenta ayer de la situación en diferentes municipios? Una persona calcinada en el municipio de León, seis personas ejecutadas, entre ellos el titular de antidrogas. Bueno, de la Fiscalía no deja ser parte de... Es parte de la estadística, ¿no? Ya no llama mucho la atención esa situación. En estos instantes, se supone, el secretario de la Defensa Nacional asistía a Guanajuato Capital, para ser más específicos, la hierbabuena. Un evento a donde se revisaría el espacio, a donde se pretende, se extravezca los elementos de general, según lo que tenemos entendido, hasta fue cancelado también por las protestas que se están generalizando en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Es un momento de tensión. Todo el estado, en Guanajuato, todo el Bajío, y hay que estar con los ojos muy pendientes de la situación. Hasta el momento, como tú decías, la Fiscalía solamente ha emitido un boletín a donde, comentan, la Unidad Especializada de la Investigación de Homicidios fue realizada a correspondientes. Y no hay ningún funcionario estatal que hasta el momento haya salido a hablar o dar la cara sobre este asunto en el estado de Guanajuato. En estos próximos... Bueno, pues vamos a otras cosas. Son la tarde con ocho minutos. Y continúan los hallazgos de irregularidades cometidas por el ex tesorero Roberto Pesquera Vargas. Este, a través de integrantes de la Contraloría, aprobaron una inhabilitación de una sanción económica en contra del exfuncionario que se encuentra bajo un proceso peculiar. De acuerdo con Leopoldo Jiménez Soto de la Contraloría Municipal de León, luego de una revisión delicada queja concluyeron que el exfuncionario tramitó y recibió indebidamente 25 mil pesos por concepto de reembolso de pasajes terrestres por un viaje de trabajo que hizo a la Ciudad de México y el 30 de julio al 17 de septiembre de ese año. Los 13 recibos que presentó para la comprobación de gastos no tenían los datos que permitían acreditar la relación de las actividades en el cargo con signo que el expediente de la investigación, que bueno que esta es una de las administrativas por la cual se está investigando. Al final, los integrantes de comisiones y unidades de Contraloría de Gobierno, una sanción económica por 33 mil pesos y una inhabilitación por seis meses, siendo el único de cuatro expedientes para varias dependencias que terminó con alguna amonestación. Escuchemos. No sé exactamente qué haya pasado antes de mi gestión, cuál fue el tratamiento, pero ahorita en este momento no lo tenemos. Por lo administrativo, como ustedes ven, ya salió lo de ese trienio. ¿Era lo más resagado? Sí, fueron cuatro. Solo uno se propuso como sancionable. Pero bueno, vamos a otras cosas. La delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, León, ya contempla la entrega de una digital para que los maestros puedan ya arrancar el inicio escolar a un inicio de la totalidad de los libros de texto gratuito lleguen a las escuelas. Así lo señaló Fernando Trujillo, delegado del Estado de Guanajuato. Además, dijo que se tiene la esperanza que la federación alcance de la entrega antes de que arranque el ciclo escolar, pero pues creo que no, del 2020. En el Estado de Guanajuato nos hemos preparado con guías de acuerdo a los contenidos, con planes y programas de estudio, guías para los maestros, para que si en el caso de que llegara a faltar los libros, nuestros maestros ya están preparados para que el programa corra de manera natural. Bueno, se trataría de vías digitales que puedan ser utilizadas por los profesores y tener ejercicios que eso no lo creo, que es pura mentira, pero bueno. En el municipio de León fueron 336 mil adultos de educación básica los que estarán a la espera de recibir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2019-2020. Durante la baja de casi 44 en la contratación de obras públicas en Guanajuato debido a recursos federales, en el municipio de León todavía se mantiene la esperanza que deputaran obra para este 2017, para este 2019, perdón, y reconoció también la federación. Sí recortó el presupuesto del asignado para el 2019. Se embargó que la gestión del gobierno estatal, que sí existen productos para León, por ejemplo, la construcción del puente vehicular en el cruce Boulevard María Morelos y Telles Cruces. Para el puente en la vía rápida de Bicentenario, que es el Telles Cruces, ese ya está prácticamente a 100% revisado, yo creo que en próximos días estarán empezando a lanzar la licitación gobierno del Estado de este paso a desnivel, y también seguimos revisando con ellos el puente del Hilario Medina. Bueno, el funcionario municipal, yo no sé para qué quiere tantos puentes en el municipio de León, y que se requiera tantos proyectos que pueda concretar el puente de nivel de Telles Cruces, así como tantos puentes que se ha habido en el boulevard Hilario Medina. Cortés Galván fue de esta obra que se estima a 700 millones de pesos, ya está concluido, ya fue revisado por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como el gobierno federal. Bueno, al detectar el suicidio es una enfermedad de mortalidad en León, la Dirección de Salud y Coordinación con Institucionales buscan realizarse prevención para que más jóvenes se quiten la vida. Esto lo dio a conocer el titular de esta área, Juan Martín Álvarez Esquivel, que manifestó que con apoyo de universidades se busque en primera instancia determinadas sociales que están llevando a caso a que algunos jóvenes decidan quitarse la vida. Así lo dijo. El suicidio ahorita en este plan que estamos proponiendo es un plan de trabajo enfocado a la prevención y a la promoción de la salud. Entonces aquí la propuesta es trabajar en los determinantes sociales que son los que detonan este tipo de problemática. De esta manera estaríamos nosotros como municipio participando en la Red Nacional de Municipios por la Salud y el objetivo finalmente es hacer acciones que prevengan este tipo de problemas. En el caso en particular de suicidio, vemos que es uno de los problemas prioritarios que salieron en nuestro ejercicio que hicimos con todas las áreas de la salud, colegios, instituciones de salud. Bueno, pues es el cuestionado por el número de suicidios en el municipio de León en lo que va del año. El funcionario manifestó que esas son las cifras con las que cuenta la Secretaría de Salud en el Estado, por lo que ya reconoció la necesidad de la coordinación de la independencia estatal. Entre los principantes actores que se han sido detectados tienen que ser depresión relacionados con problemas de pérdida de empleo, situaciones económicas e incluso con adicciones en el estudio, ya que afinar estos detalles. En la tarde con 15 minutos es momento de un avance de información deportiva con Ricardo Preciado. Siempre, con muchísimo gusto, con harto placer. Vaya programa les tenemos el día de hoy en temas de los deportes. Mucha información sobre el conjunto de los Esmeraldas de León. Segundo partido amistoso. Ahí estuvimos, checo. Vimos la alineación que pinta para ser la titular. El once titular que usaría Nacho Ambriz en la primera jornada de la apertura. Bueno, lo vimos, estaremos platicando de esto, cómo le fue a la fiera contra mineros y de muchos temas más. La selección mexicana también, checo. Bueno, tendremos palabras de Leo Ramos, tendremos palabras de Godínez, tenemos palabras de Sosa. Hoy la reporteada estuvo pesada, checo. Pero para que ustedes no pierdan detalles de los deportes el día de hoy. Abrazo a todos en cabina. Más adelante con todos ustedes de la temporada de las Esmeraldas de León. En la tarde con 16 minutos, estás escuchando las noticias FM y la frecuencia modulada. Regresando de esto, ya nos vamos a retirar. Policía de asesinato de jóvenes en el municipio de Victoria. Balean alimentos de la Fuerza de Seguridad Pública en Salamanca. Una persona fue detenida por agredir a policías en el municipio de León. Aerolínea Baja Mujer por usar blusa escotada y transparente. Mi nombre es Joel Hernández Locutor. En nuestro WhatsApp 477-383-0271. Ya nos vamos. Muy buenas tardes. Y que estén con la información en punto mañana de las 2 de la tarde. ¡Gracias por ver el video!